Hola chicos como están espero que bien, hoy analizaremos al tiranosaurus rex de prehistoric kingdom pues bueno el diseño está sinceramente uno de mis diseños favoritos de tiranosaurus aunque no sé cuántas skins tiene este diseño me encanta a este diseño le doy un 10 de 10 muy buen diseño